...una foda a sangre y debemos de luchar monstruos para sacar adelante nuestra nación. ¡Curidante! 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 Hermanos Azcachinos, hermanos Azcachinos, yo les pido que al momento que asuma la presidencia de esta hermosa región, quiero que me den todo su respaldo, quiero que estén al lado mío, no quiero luchar solo, quiero luchar juntos con ustedes, al lado de ustedes, juntos sentidos orgullosos, que vamos a llevar a nuestra región a una nueva época, a un nuevo desarrollo económico, a un nuevo impulso social, traeremos la justicia que tanto la necesita. Eso, en eso se basará el gobierno, en un gobierno transparente para todo mi pueblo querido. Muchas gracias, pueblo querido. Muchas gracias por su respaldo.